El mundo del fútbol en Honduras se encuentra a la expectativa, luego que el ex deportista hondureño que militó en varios equipos de Liga Nacional, Oscar Pescado Bonilla, estuviese en el ojo del huracán, luego de que las autoridades del país lo involucraran en actividades asociadas al crimen organizado. El informe reveló que Bonilla pertenecía a una presunta banda traficante de estupefacientes que operaba desde Gracias a Dios hasta Atlántida. A Bonilla se le decomisaron varias propiedades e incluso se extendió una orden de captura, pero no se pudo dar con su paradero. Días después, el caso ha dado un giro inesperado. La Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado tienen en el radar a un futbolista activo que estaría vinculado a actividades delictivas, específicamente en el narcomenudeo. Según la fuente, el implicado se trata de una estrella del fútbol, fue legionario, seleccionado y actualmente activo en Liga Nacional. El miembro de la ATIC no brindó la identidad del deportista ni del equipo en el cual juega, con el propósito de no entorpecer las investigaciones. Aún así, no se descarta que se interponga un requerimiento fiscal en su contra, es decir, recopilar información con el objetivo de obtener una orden de captura en el futuro. Según la indagación por parte de las autoridades, fue el mismo Oscar Pescado Bonilla quien involucró a este jugador activo al tráfico de estupefacientes. La ATIC manifestó que los bienes asegurados a Bonilla ya están en el poder de la oficina administradora de bienes incautados Oavi. Al exfutbolista de Maratón, Olimpia y Real España, junto a otros miembros del grupo delictivo Los Halcones, se les aseguró cuatro bienes inmuebles, 13 lanchas y 19 vehículos. Hace unos días, las autoridades acusaron a Guilter Mayorga Vázquez por estar supuestamente ligado a la banda Los Halcones, la cual, según el informe, lideraba Oscar Bonilla. Mayorga ya guardaba prisión en el centro penal de la ceiba, pero un juez le dictó detención judicial. A la banda Los Halcones les incautaron 622 kilos de sustancias ilícitas, siendo el primer decomiso en Punta y Sopo en 2021 y en Esparta en 2022. Hasta ahora se desconoce el paradero de El Pescado Bonilla, mientras varios equipos de la Atic siguen en su búsqueda. De igual forma, se espera que la investigación continúe sobre este otro futbolista involucrado, que fue legionario, seleccionado y actualmente activo en Liga Nacional, además de ser considerado una estrella del fútbol, según la fuente. ¡Gracias!